hey cómo están los replays en el último vídeo de serie SCRAFT y bueno vamos a seguir curando nuestras plantaciones cultivos o no sé cómo sea así que vamos a darle y bueno antes de ir a nuestras plantaciones cultivos hay que está lloviendo y no podemos alumbar así que hay que ingeniarlas para ver cómo le hacemos sin toparnos con esos monstruos a ver si puede acabar con los equipos de acá creo que sí a ver ah bueno monstruo menos entonces ahora sí tengo confianza gente una daña no sé nada son inofensivos bueno también yo podría tapar esta entrada pero no traje bloques así que yo quiero poner bloques para tapar la entrada y así por si acaso por si acaso aparecen unos monstruos ok ya estoy regresando no sé por acá es más cómodo no sé y he traído varias porque he pensado que quizás así puede ver a los monstruos y atacarlos y atacarlos cualquier cosa y así no me dan ningún susto así que bueno ya comencemos a cosechar y descosechar nuestros cultivos así que bueno a darle ah bueno 6 de noche así que bueno me susto un pequeño truquito para hacer el de día que para hacer el de día así que si es eso de día no no así no esperte así no ya y sigue de noche y me saca el lotería bueno amigos eso nunca falla bueno ya hemos quitado todos nuestros cultivos y que ahora toca regresar plantar y vuelvan a que sea así que camada rápida masters hay una cosa que no se me olvide las calabazas y bueno se ha puesto este gran vídeo ya para el próximo episodio de plantar o de cosechantes o cosa vamos a hacer más grande esto arreglar toda esa zona que sea mucho mejor y vamos a tener más espacio para más no sé más ligo sonahoria si es que encontramos papas o si no sé si tenemos batatas o papas como sea creo que no pero bueno ya nos vemos mañana en un nuevo vídeo y hasta luego chau